Es triste iniciar, señores, despidiendo el 2023, justamente hoy, 31 de diciembre, con una noticia tan difícil de esto. Estas imágenes o las informaciones, gracias a la vega mundial de nuestro amigo el Wii U Wii U. Carla Rodríguez, esa mujer que ustedes ven ahí en la fotografía, viajó desde los Estados Unidos con mucha emotividad para celebrar, para despedir el año junto a su familia y poder recibir el 2024 junto a ellos también, celebrándolo como no lo hacía hace un tiempo en los Estados Unidos. Decidió irse a la República Dominicana porque entendía que muchos sabemos de lo que vivimos en Estados Unidos, que las navidades en los Estados Unidos son muy diferentes a las navidades en la República Dominicana. Ahora hago este recuento para que ustedes entiendan las razones por las cuales esta mujer de nombre Carla Rodríguez había viajado hacia la República Dominicana para compartir con sus amigos y con sus familiares, despedir el año y recibir el 2024 en plena alegría, como lo merecemos todos los que trabajamos en Estados Unidos. Ella estaba frente a los predios del mercado público de la vega en un local comercial donde venden comida rápida y la mujer al parecer estaba en el frente de este local, tenía cercanía con la calle y un vehículo de alta velocidad, a una velocidad muy excesiva, terminó arrebatándole la vida a esta mujer de nombre Carla Rodríguez. Pero lo que más nos impacta a todos nosotros, no es solamente que haya esto, que haya sido que la haya impactado, sino más bien, oigan esto, señores, que esto es lo que me sorprende de verdad, y es que recorrió cerca de no se sabe cuántos metros o cerca de un kilómetro con la mujer después de haberla chocado, también debajo del mismo vehículo, arrastrarla hasta un largo trayecto. Y yo digo que esta persona tiene que haberlo hecho esto de maldad, porque no hay una razón de que usted manejando un vehículo, usted no sienta que haya algo delante de su vehículo, o que usted haya visto que usted impactó, o es que la persona estaba tan sobre excedida de alcohol, o tan sobre excedida de otras cosas más, para no alardear mucho. Y yo me pongo a preguntarme cómo esta persona pudo haber recorrido todo el trayecto que corrió con esta mujer luego de atropellarla en el lugar donde ella estaba. Dicen que estaba cenando, diría yo que prácticamente casi desayunando, porque fue en horas de la madrugada que la joven fue dada a conocer por los medios de comunicación de la Vega, incluyendo a la Vega Mundial, nuestro amigo Luis Luis, quien es que nos ha informado a todos nosotros de lo acontecido con esta mujer. Esto es una noticia muy trágica y triste lo que ha pasado. De querer pasar unas navidades con su familia, lo que se ha encontrado es justamente una plena desgracia hasta el momento de que este vehículo le ha arrebatado lo más preciado que es la vida y dejando sus órganos. Señores, es una forma que ustedes ya se imaginarán recorriendo ese trayecto larguísimo con ella debajo y dejando unas imágenes las cuales no fueron posibles en presentarla. No la pudo presentar el video y tampoco nosotros la podemos presentar. Informaciones más adelante porque queremos dar el traste con esta persona a ver quién era, si tenía alguna cercanía con ella o si era alguna persona que la conocía a ella, porque de la forma como él lo hizo, nos parece que puede haber sido con malas intenciones. Informaciones más adelante. Si yo le digo mi gente, qué difícil iniciar así, despedir el 2023. Let's go.